muy buenas noches a todos estamos de regreso para la segunda partida ya hemos regresado ya puede invitar a toda la gente a todos sus amigos que tal fox como estamos sí muy buenas que no te haya entendido mucho pero te escuchabas por un robot no sé qué pasó o quizás no eres ches así como yo no soy foc quizás tú no eres ches pero vamos acá en un nuevo comienzo para los grandes equipos como son project valor como es wolfpack ya se enfrentaron hace unos minutos en una partida en la cual terminó a favor de wolfpack pero ambos equipos dieron la cara y dejaron mucho pero mucho mucha sangre en la grieta regada yo lo mencioné dejaron mucha sangre regada una grieta y estas partidas son las buenas estas partidas que nos dejan esa emoción esa ese sentimiento de por qué sigo league of legend y es por esto no porque en realidad es lo que nos gusta y pues bueno ya pronto empezamos con la segunda partida tienes razón tienes mucha razón la partida pasada nos dejó bastantes bastante bastante movimientos muchas rotaciones muchas escaramuzas violentas un pequeño circo como estaba mencionando en el chat había bastantes nos troleamos si nosotros nos troleamos es muy divertido trolear a tu compañero pero de forma bonita de forma buena así con con amor y cariño con corazoncito no trolea rankees no troleamos hablando no troleamos rankees porque exacto de por sí somos de por sí soy malo imagínate ya troleando no 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 eso no se puede exacto pero igual ya estamos acá no y tengo grandes expectativas para una segunda partida créeme que la primera partida me gustó como se dio me gustó todo lo que lo que se estuvo dando no esos esos asedios que se dieron tanto como en la línea superior como en la línea inferior no esas carreritas que estuvieron haciendo por lograr objetivos fue muy pero muy interesante para los nuevos que se están incorporando y para los que ya estaban viendo desde que empezó el directo bienvenidos bienvenidos y acá va a haber acción de la buena así es eso esperamos al menos esa batalla combate campal entre entre los dos campeones actuales de momento la situación para ambos no es mala fíjate es bastante bastante bueno es bastante buena debemos a un wolf pack de momento por la falta de este juego de momento les van en tercer lugar por la falta de este juego el proyecto valor está en cuarto lugar si vuelve para gana en este momento empataría el primer lugar con la sur de nights que lleva nueve puntos y proyecto se quedaría con cuatro puntos que lo mejor lo dejaría en quinto lugar de va por debajo de los héroes del ks sin embargo si proyect logra empatar esa partida wolf pack se mantendrían esas cosas en esa posición de hecho los dos se mantendrían tercero y cuarto de suceder eso porque vuelve porque alcanzaría a tocar las cosas con siete puntos y proyecto valor se quedaría con cinco puntos los mismos que posee los héroes del ks es un poquito la situación en la notable posiciones voy a ver si de alguna forma las podemos ir mostrando se me ha olvidado hacer eso como tú mencionabas no en realidad están jugando actualmente el tercer y cuarto lugar pero si retomamos tiempos pasados hablando de no de mucho tiempo atrás sino de que un uno o dos meses atrás o incluso incluyendo la top tier unos cuantos seis meses atrás si no me equivoco y tenemos un año de campeones campeón de aspirantes contra campeón de top tier y bueno ya empezamos con la fase de baneos y selección de campeones primer baneo a este maokai y un campeón que se está viendo muy muy baneado y cuando está libre pues los los equipos tratan de obtenerlo por esa cadena es ese que aporta no esa enredadera que tira después que tiene la ultimate que puede servir tanto como en gage o desengage entonces eso es algo muy pero muy efectivo no que les está sirviendo a los equipos que en realidad logran tener este campeón también un twitch que ha sido baneado por parte de project valor repiten baneo de twitch y una de blan que ya no la quieren ver en manos del carrilero central de gol para que una de blan que de por sí bastante bastante daño lo que posee una de blan que es muy muy molesta igual twitch twitch eso es ese twitch tiene nombre y apellido que justamente para el carrilero inferior de hecho así contándote un poco yo que soy de los inicios de el salvador por así llamarlo frankie e en sus primeras apariciones como tirador manejaba muchísimo a twitch allá por la temporada del 2013 manejaba muchísimo a twitch era no siempre fue carrient wolfpack también fue jungla un tiempo jugó de carrilero central también pero su 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 rank su cómo es decirlo su posición más destacada es tirador y uno de sus campeones más destacados uno de no es absolutamente todo sino que uno de ellos es precisamente la ratatouille y por eso mismo pues lo tenemos baneado no lo quieren ver en manos de frankie que es el carrilero inferior de wolfpack y ya vemos que empiezan el piqueo siguen priorizando esa cejuana ahora lo vemos por parte del equipo de wolfpack no en la partida pasada lo veíamos al lado de project valor ahora lo tienen wolfpack y pues a su contra le saca un iber un iber que pues va a tratar de en teoría no priorizar el nivel 6 también para poder hacer ganquidos efectivos así como lo hará cejuani y contamos con uno de los que a mi opinión a mi criterio chess es uno de los carrileros centrales con por decirlo así que te da esa seguridad necesaria para tu equipo que es historiana no que esa ultimate le pueda dar la vuelta a la partida bueno la ha picado y la a ver cómo la logra ejecutar no al contrario tenemos una camille que crees que va a ser esta camille mira hay bastantes cosas interesantes ya en él en el mismo juego que se están preparando este ya hay bastantes bastante ya selección algunas selecciones por el lado de preparar te puedo mencionar así a la rápida que hay ver es uno de los mejores campeones que puede manejar chris que ya lo vemos en la parte anterior con se yo le voy manejando un campeón que le da totalmente la comodidad es un campeón muy cómodo para él ha tendido unos cuantos toquecitos un poquito de nerfeo pero está bastante bien está bastante bastante bien al menos en sus manos no lo demostró en la final no lo demostró en semifinales también el otro que suele manejar muchos no 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 lo sabe utilizar muy bien también quiere ser una selección muy cómoda para él del otro lado este va a ser rojan que viene incorporándose a cambio a cambio de de caer en semifinales y yo ni con un control de masa muy importante y que también él sabe manejar bastante bien rojan viene siendo jungla o carrera superior desde ursa en gaming es un jugador con bastante experiencia que ya trae mucho tiempo jugando en esa línea en esa posición así que con ese menos campeones al otro lado camille camina muy interesante un campeón que es como de llamar la irelia 2.0 me parece la quieren nerfear pero aún así pega muchísimo tienen la permitirme voy a y continuar continuar y si bueno creo que se te está cortando un poco pues espero igual este convencionales camino que pues yo considero que no es un pic así un poco por decirlo un poco normal de verlo no es muy común ver esta camille pero cuando los jugadores la escogen es por algo y es porque quieren ir directamente a matar al carrie como tú lo mencionaste antes ha venido sufriendo muchos nerfeos desde su salida pero aún así sigue estando muy fuerte también vemos este rakan que lo sigue priorizando wolfpack parece que que le gusta como el soporte se desempeña en su equipo y pues le dan ese ese soporte de iniciación que es muy viable la verdad es muy viable y vemos los baneos también que siguen ejecutando wolfpack no quiere ver el renecton al lado contrario wolfpack utilizó ese renecton en la partida pasada en esta partida parece que no lo quieren usar y no quieren dárselo al otro top laner también pues la civil y la cristana se quedan fuera dos a veces que están muy fuertes y piquean a calista yo lo mencionaba en la partida de antes calista para mí es uno de los a de carris más fuertes actualmente junto con esta cristana y junto con esa civil entonces pues parece que va a estar baneada los otros hay carris y ellos priorizan a calista vemos tienen un combo con mucho control de masa la última y de calista el último y de brown aparte de todo el cc que puede aportar brown sumándole a esto el control que puede dar el iceberg tienen mucho control de masas y del otro lado también y escudos una de juani y escudos van a van a van a decantarse mucho a proteger al carro y a proteger a calista calista tiene la obligación de salir bien en contra de de varus en esta ocasión tiene muchísimo la obligación al parecer caín va a manejar en esta ocasión a casa tiene un asesino con muchísima habilidad muy nerviado de los últimos en los últimos parches de hecho se le cambió el nombre de que se llena nerviado por eso pero pero continúa es un cambio que hace muchísimo daño de hecho de tanto golpearlo porque si si lo ha golpeado bastante le han dado mucho castigo le dieron un pequeño unos bufitos para que regrese para que trate de devolver y ya te castigamos te dimos muy duro entonces hoy te vamos a tratar de levantar un poquito no dejar de roto como lo estabas antes pero sí le dieron esos bufos que al parecer fueron los necesarios no para que lo estemos viendo en estas partidas no sólo acá en la liga del salvador sino que también a nivel de competiciones por decirlo así lss se está viendo este campeón porque parece que los bufos no fueron por decirlo así para dejar roto el campeón pero si fueron los necesarios para poder que sea utilizado en ciertas ocasiones no me parece que ha sido más que todo como para poder contrarrestar un buen counter pick en contra de una oriana que no si bien es cierto tiene algunas habilidades que le permiten aumentar su velocidad de movimiento no es conocida por su movilidad en sí sino por la movilidad de su esfera de 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 la esfera que posee de ese control esférico mecánico es lo que más más le 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 permite pues mantenerse él les permite hacer muchísimo daño además de dañar y mantenerse en línea los primeros minutos van a ser un castigo para que se den la verdad va a tener que tener muchísimo cuidado para poder recolectar subtítulos pero a partir del nivel 6 es donde realmente vamos a ver si si oriana no aguanta ese es el otro detalle también tiene protección es decir su habilidad de la efe es el escudo que le va a permitir cuidarse muy bien y hay ver nuestro que posee un escudo yo creo que esperar nivel 6 para que ambos aparezcan no me parece que vaya a esperar nivel 6 me parece que quien no va a obtener un nivel 3 van a aparecer sobre todo se llena y se llena que son nuestros campeones que tiene un que puede llegar a tener muchísima presencia sobre las líneas de una vez obtiene el nivel 3 ya con su descarga es decir la embestida que posee los nuevos controles de masa que le dieron tras su pequeño work por así llamarlo y ahora te deja congelado no necesita ya no ya no es una realización sino que eres literalmente un congelamiento es que es como un aturdimiento exacto entonces ya cambia las cosas además se llena y tiene bastante fuerza en el carril inferior con racán puede llegar a sacar lista puede llegar a intentar llegar calista junto contra acá pero también tiene tiene un campeón sin mucha movilidad es donde tienen que tener mucho cuidado porque varios no es muy movible si bien es cierto tiene un rango muy fuerte un rango muy amplio puede estar un poco vulnerable porque si bien es cierto requiere le puede generar muy buen pino buena protección no tiene algo para recolocar le o para poder protegerlo totalmente de los aturdimientos que puedan generar junto con brom es algo que hay que tomar muy en cuenta el bronca lista me parece que sea muy interesante muy yo lo veo fuerte por el control de el control de masas y también por la protección que brown genera en contra de varus sí sí como tú lo decías pues este varus que aprovecha ese rango extremadamente grande que tiene pero carece de movilidad vamos a ver si proyecto valor logra por aprovecharse de esta no y otra cosa a destacar es un duelo interesante en la top lane vemos cómo sale una pop y a reducir directamente para contrarrestar a la camille lo quiere decir es que camille la va a tener muy difícil para llegar hasta calista y para llegar hasta oriana primero porque oriana posee un propio escudo que no necesita que nadie se lo pongo se lo puede poner ella y eso le va a dar que un poco más de aguante aparte que hay ver supongo yo que va a hacer hasta lo imposible porque no lleguen a sus carriles va a tratar de defenderlo y entonces camille la va a tener muy difícil aparte que pop y pues en la fase de líneas viene perfecta para contrarrestar a ese campeón porque la mayor parte de sus habilidades no funciona contra ella porque en lo que camille intenta lanzar el aturdimiento pop y sólo presiona una tecla y ya cancela literalmente el combo que viene vamos a ver cómo se dan esos trades en top a ver si en realidad camille sabe aprovechar de pop y o si pop y pues espera los segundos exactos para hacer el trade el necesario no para poder contrarrestar perfectamente a la camille así es un poquito del panorama que vamos a tener en la partida un saludo al señor dan river que ahí lo tenemos en el twitch por favor señores jóvenes damas y caballeros inviten a sus amigos inviten a sus vecinos inviten a toda la gente que esté jugando alguna partida lo que no esté jugando sino que está simplemente conectado dígale estamos en top tier estamos en la partida de web porque en contra de proyect valor véngase vénganse a la sala vénganse al twitch vénganse el chat vengan a platicar aquí el chat y pongámonos atentos porque se viene una partida realmente intensa y como lo sé fácil solamente de rememorar lo sucedido en la primera bueno en el primer juego no te parece y así y en el primer juego yo mencionaba bastante la frase de que culpa no daba intercambios de gratis en realidad siempre que vuelva se tiraba por un objetivo o pues bueno cuando proyect valor trataba de realizar un objetivo por ejemplo cuando iniciaron en la torre de bot el renaxton se quedó pusiando y sacó primera sangre de torre el primer ladrillo y en la parte bot el lot del equipo llegó a defender por lo cual a proyect valor le salió un intercambio totalmente desfavorable y así en todo lo que se fue dando la partida no wolfpack estuvo siempre intercambiando objetivos pero él salía ganando siempre él llevaba la ventaja vamos a ver cómo se ve en esta partida no una partida que a pesar de toda la ventaja que logró conseguir wolfpack le costó le costó ganarla le costó cerrarla hubo un exterminio bueno hubieron dos exterminios uno para cada equipo y así fue como bueno se estuvo dando la partida vamos a ver qué nos depara esa partida que ya está a punto de empezar a todos los que están llegando al twitch al directo pues un saludito un saludo a todos y gracias por estar acompañándonos en esta noche así ya estamos pronto pronto de retomar de empezar la segunda partida de la última de la noche si proyecto valor gana sería un empate y un punto para cada uno pero sin embargo si un wolfpack logra hacerse con la victoria se va a llevar tres puntos a la bolsa y eso es importante hay que sumar lo más posible si puedes sumar de tres perfecto pero si son más de a uno no hay problema pero la cosa es que hay que sumar hay que sumar son seis los que se clasifican estamos apenas terminando la fecha número 3 esta semana se vienen los encuentros de la fecha número 4 también el sábado venimos con la final de juventud perdón y bueno el viernes del viernes estamos con juventud en el cifco pabellón 11 sábado la final que va a ser entre atlaca de squad y azure knights y quiero ver qué otro mensaje seguimos con domingo seguimos de hecho desde jueves empezamos estamos estamos domingo exacto y así es en una semana muy pero muy intensa no jueves viernes sábado domingo mucho league of legend para que estén disfrutando ya sea desde casa viernes o sábado si quieren verlo de manera presencial pues todos invitados que va a ser en donde es para medio no sé del cifco ahí vamos a estar al menos ahí me van a ver el día viernes y el sábado no voy a poder estar con ustedes porque me voy para guatemala a narrar junto con aquiles la final del torneo yo sé que lo vas a hacer de la mejor manera vamos a ver vamos a ver acá en esa final esa final que va a estar muy muy intensa vamos a ver qué equipo logra de pararse con el campeonato de juventud 2017 que ya se han visto las caras en esa misma también se vieron las caras del año pasado en esa misma instancia en la final en la que ganó azure 21 y hoy puede ser revancha para atacar o bicampeoneta para sol en ice entonces de hecho ambos en ambas ocasiones se encontraron en el camino azure y wolfpack en la primera ocasión del año pasado una partida de una hora que fue primera fecha fue el primer juego perdón desde el relámpago y esta vez fue el último fue en semifinales que se encontraron las caras y bueno a serán es logró pasar por sobre la jaoria y así es en realidad pues vemos que azure en lo que respecta del torneo relámpago europeo juventud ha logrado pues destituir a wolfpack pero en top tier aún siguen luchando no aún se han quedado con ese por decirle ese picadillo ahí que no han podido arrebatarles el título pero actualmente nos azure se encuentra en la primera posición está como líder pero ese es el último partido si wolfpack logra ganar ese partido se pone en primer lugar a la par de azure que son los dos equipos que están ahí con el hype no de a ver quién se va a quedar con ser hidrato y wolfpack está para darlo todo porque en realidad necesita esos tres puntos para empatar a azure y si no se queda atrás se queda atrás bueno no tan atrás pero se queda atrás de azure no si eso sí esto solamente es fase de grupo ya vamos iniciando con la partida está simplemente contenido fase de grupos ambos eso sí ambos equipos poseen una top tier cada uno esta es la cuarta edición de la top tier así para que la gente que se vaya a ir conociendo poquito hasta la cuarta edición de la top 3 la primera edición la ganó el equipo de chocobo rimanda ya por el 2013 ustedes no saben quiénes son no lo conocen pero hay muchos exponentes de ese equipo por ejemplo gran humazón que estuvo jugando en rost y all the stars en aspirantes estamos yo que es el carrilero central del equipo de atacat squad está o lo navi que ahorita es el coach de snow dragons de los demás chicos guayo que ya no juega que era el jungla de aquel equipo tampoco le pego y que ya no juega al menos no he visto nada de él y de hecho no sé qué se ha hecho el joven que fue maestro de de bueno uno de los maestros de lil pip capitán de arte y corte gaming y quiero ver que sé que me faltan sé que me faltan porque no los recuerda a todos y en realidad me gustaría apoyarte con los nombres pero creo que ya no me has perdido que vos se lo conozco a unos tres que pues por ahí nos hemos encontrado las caras contra gran humazón y y pues lo único que ahí lo estamos viendo pero ya empezó la partida algo que quiero destacar que este brown se sacrificó dos de sus pociones por comprarse un centenero de control parece de que quieren intentar algo agresivo o quieren prevenir algo que crees tú seguramente quieren anular lo más pronto posible la visión que pueda generar word pack sobre su zona de río es muy probable que se permitiendo que crisis empiece a obtener un poco de ventaja la verdad es que muy bien se yo a ni no sé si logró leerlo o se obtuvo información en el mapa no me percaté sinceramente pero muy bien se están empezando del mismo lado que hay ver para evitarse que el que el señor hola me robo tus buffos super poderoso y tal cosa de forma muy sencilla y fácil no le quita nada de momento de momento la presión está teniendo a favor del equipo de wolf pack bastante fuerte con ese baros mientras tanto caen como te mencioné que tiene que tratar de colectar está haciendo muy bien esto pensé que iba a recibir un poquito más de castigo pero no pero está aguantando en realidad es la razón se viene crisis sobre el carril inferior ya golpearon a saber está el caballero el racán que va a ser totalmente aturdido una curación de parte de frank que tiene que retrasar ya el tirador vemos otra curación también saber que ahora sale pero no le absorben todo su conocimiento de hacer de todas las plumas y termina la primera vez en el doble para matthew murdoch es doble para muerto que te pareció carril en el carril inferior las cosas bueno bueno justo ches te iba a decir algo que pues ya no quiero decirlo pero lo voy a decir porque lo pensé y me siento mal que iba a criticar la compra que hizo por qué porque estabas enfrente de un varus y sabes que varus te va a pushar mucho un poquito de acción que está tratando de golpear al trovador trovador muy bien movilizándose equivando el aturdimiento ya pasó un poquito la acción disculpa fox pero hay un poquito de cachetadas cargueso pero ya sabes que ese muchacho le gusta darse de amor parece que igual como te lo decía la camino no puede hacer mucho contra contra pop y trató de iniciar lo hizo de una manera bien falló el el aturdimiento si no le hubiera salido perfecto el trade como te comentaba yo estaba cuestionando no esa compra del bueno porque estás contra un un tirador que se dedica a pokear en este caso sería varus sacrificar dos de sus posiciones iniciales por un war yo no lo veía de la manera correcta pero parece de que ellos tenían planeado algo que yo no me había percatado que eres iniciación y yo te lo preguntaba pero al ver que el iber se encontraba en la parte inferior pensé que no que iba a ir directamente robarle bufos pero no fue por su rojo regresó por el el bufo azul problemas carrera inferior veamos un inquebrantable ya está apareciendo roja sobre las escenas quería levantarlos a todos a ver no puede hacer más simplemente 12 toqueteos ya sabían el silenciado parte carrera central también caen con muchos muchos problemas perdón que este carcelero carcelero que está teniendo problemas pero aparece chris new age está haciendo ya acto de aparición a no esa es que arcelero esa es que estaba sí 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 ahí discúlpeme joven no vi el nick discúlpeme en serio no lo había visto estamos que tres 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 nueve y nuevamente ronda número dos se logra aparecer saber para el frente y lo mí que tiene mucho problema es quebrantable va a caer destello para salir de huy la flecha que va a follar no lo va a golpear al final estaba muy cerca pero simplemente muerto que está poniéndose enfrente es muy peligrosa la zona no logra golpear ya cristina y también sale de la escena sale el señor que tiene el nombre del considerado en el mundo de one piece el hombre más fuerte del mundo es decir barro blanca sí sí he visto ese anime por si acaso ella parece chris también carril inferior un poco de acción un poco de de sazón al juego y ahí está la elección en los movimientos como lo están viendo ahorita y por ahí fox pues la verdad yo yo quiero destacar un muy buen trabajo por parte de los dos junglas claramente hay ver pues aprovechó la ventaja que tenía con el limpiar esos bufos bueno él no los limpia sino que los guarda les pide ayuda la bendición de los bufos de la jungla pero igual vemos que oriana ya al obtener ese nivel 6 pues se está tratando de aprovechar su rotación vamos a ver si lo va a sacar algo en la parte superior poppy que en realidad puede denegarle mucha movilidad está camino vamos a ver si logra ejecutar la buena manera de momento paciencia 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 mucha paciencia de su tiempo planchazo contra el muro pero no va a pasar nada lo está obligando le está obligando que iniciara vemos una onda de chocos perfecta en la convocatoria del gesto y definitiva perfecta de maléquido para evitar la onda de choque en un salto perfecto donde se decía totalmente inaccesible de dañar vemos se sabe como y que aparece de la nada un escudo que no lo saber va a servir de nada la dama robótica y para afuera se va ya esa es en el carril superior así es muy buen ultimatum headset por parte de esta camille que en realidad anuló el daño de la definitiva de oriana que yo creo que si no hubiera no hubiera utilizado el ultimate de esa manera hubiera caído a mí lo hubiera caído y hubiera sido un asesinato para la oriana que le hubiera venido muy bien para enfrentamientos futuros contra este casadín que lo mencionaba su al principio la partida le iba a pasar más los primeros minutos no fue así casadín logró pues aprovechar los tres e incluso hizo vaquear a la oriana por lo cual pues muy bien por parte se caen que a pesar de que no se encontraba cómodo en los primeros niveles le hizo frente y supo aprovechar eso no entonces buena rotación por parte del equipo de valor buen con pergán por parte de wolfpack que lo hizo muy bien supo leer el mapa al momento de que oriana ya era nivel 6 ya se sabía que iba a ir a una línea a rotar la baiteada por parte de poppy que pues le salió muy bien pero parece que camille estaba preparada para eso y en realidad pues pudo esquivar ese daño ese daño lo logró esquivar y en realidad lo hizo muy bien lo hizo muy pero muy bien tenemos una actividad ahí en mid que se están dando otra vez porque de momento después se encuentra haciendo cosas ya viene ya regresa y vemos una iniciación en la bola y vemos un doble tp por parte del carrilero inferior por carga del carrilero superior de wolfpack iniciación de camille y parece que brown va a caer todavía no cae muy buen inquebrantable está haciendo el tiempo necesario para distraer a camille una última y ese juan y que hay mucha acción acá brown está aguantando lo más que puede calista cae wolfpack está ganando buena onda de choques por parte de oriana vemos que está influyendo el daño necesario doble asesinato para esta poppy y pues bueno fue un 3 2 por 2 para perdón 2 por 6 fue 2 por 2 para ambos equipos pero parece que va a salir de provecho para valor porque va a hacer este bufo de dragón un bufo que pues a estos primeros minutos yo creo que es algo muy interesante este las regeneraciones que logra dar tanto de vida como de mana van a estar muy a favor de ellos debido al bow que tiene al pokeo que tiene este varus y pues igual creo que la poppy lo va a venir bien ya que le estaba pasando un poquito mal en top que vemos que el pick no le ha salido tan tan bien pero igual no se llevó un asesinato doble a ver qué pasa en el juego futuro vamos a ver qué pasa mucha acción por parte de los dos equipos como lo teníamos en la primera partida una primera partida en la cual ambos equipos dieron el todo por el todo hubo mucha acción desde juegos tempranos empezamos con tres asesinatos que en los cinco minutos llevamos con diez minutos y llevamos siete asesinatos en total tres para un equipo y cuatro para otro tres para wolfpack y cuatro para valor entonces ese project valor no que no quiere dejarse ganar no quiere ceder esos puntos ambos equipos se encuentran juntos en la tabla de posiciones wolfpack se encuentra actualmente en tercer lugar y project valor se encuentra en cuarto lugar de la tabla así que no quieren ceder los puntos ninguno del equipo quiere hacer los puntos ya wolfpack tiene un punto asegurado pero también proyect valor no quiere ceder esos tres es el tercer punto bueno cuarto punto para ellos sería y no quiere cederlo así que no quiere quedarse atrás de ellos quiere seguir pues ahí buscando los primeros lugares entonces parece que vamos a tener una pausa no es lo de salvador si no tenemos pausa en la partida pasada lo mencionábamos teníamos un comentario algo random sobre esto pero bueno aprovechando que tenemos pausa vamos a darle un pequeño saludo a todos los que nos están viendo en directo un saludo a dragsler que que ahí vemos que se acercó un saludo a tan rivero se duras el hoy y que pues nos estaban acompañando hace un momento espero que todavía estén y bueno lamentablemente tenemos una pausa pero ya dentro de poco va a regresar una partida muy pero muy activa una partida que en realidad se están dando por todos lados tenemos acción en top tenemos acción en botlane no lo tomen de mal sentido que lo he dicho de la partida y pues bueno ya parece que están a punto de reanudar la partida comenzará en 3 2 1 reanudando partida pues bueno en realidad unos tradeos en todas las líneas vemos que en medio se están pegando en bot se están pegando los junglas pues están haciendo lo suyo en la visión están manteniendo la visión y bueno vamos a ver qué qué es lo que van a hacer estos equipos qué es lo que quieren hacer que va a ser el siguiente objetivo por de momento no se encuentra ningún dragón y tendrían que buscar una rotación para conseguir torres o bien buscar el heraldo el gol de momento tiene una ventaja mínima de oro que sólo son 600 de oro una iniciación con él la onda de choques al casa de la última y de ayer pero parece que no va a conseguir mucho caín que lo hizo muy bien escapando con este tema y para que no le diera el rango para ser aturdido y pues defendiendo muy bien el solo vamos a ver qué es lo que va a ser el rato pero tenía que darle de comer a mi perro y estaba llorando destello para salir de muy buen destello para caín para ser muy agresivo sin embargo se logra escapar a duras duras penas a duras penas a es lograr escapar rotación para carril central vemos el empuje que ya está utilizando el equipo de project valor un arbusto engañoso peligroso y muy molesto que está escondiendo todo el equipo en quebra tal de parte de broma perfecto para bloquear las intenciones de rojan rojan que quería iniciar de sabiendo la ventaja que tiene porque no estaba abriana coneja no estaba saez en esa posición realmente protección de presión sobre el carril superior vemos que vamos 3 4 el heraldo ya está por ahí vemos a que está haciendo sus mejoras bueno en realidad bueno pues resumiendo dichas en el momento que pues no estuviste hubo una en la parte y pues bueno en realidad fue una sesión todos por dos y un dragón a favor de proyecto valor que salió victorioso en teoría con ese dragón un problema de carril central muchos problemas entre caín y seis deseos en un poquito de combate entre ambos mucho mucho daño que tiene el asesino del del vacío como lo es es de casa de saludos a draxler saludos a james y cross fue el que no quería y bueno que quería comer cross era el que quería comer si se conoce a mi perro sabe quién es y saludos a daigloque 45 también tranquilo gracias por la intención que es un muy buen amigo mío yo lo conozco por never él es never entonces un saludo never gracias por estar acá espectando esta partida del olor el salvador pues bueno mucha acción mucha acción la verdad de momento pues se están calmando se están dando cachetadas pero todavía no logra pasar más un trovador le pone el paro a malek y gas van a quedar que terminó siendo planchado de aturdido totalmente de parte de pop y pop que tiene en la capacidad de molestar muchísimo mal aquí tiene este trabajador tiene la capacidad de cantarle un buen cuento una buena historia de héroes y dejarlo dormido por un rato planchado contra el muro y hacer muchísimo daño con ese martillo mágico es impresionante mientras tanto de rotación vemos nuevamente retornando a calista carril inferior matthew murdoch ya acompañando nuevamente a su soporte el señor y lumi lumi que fuese de la legión fuese de cementerio de temporada pasado y está jugando para el equipo de proyecto una adquisición bastante buena si me permite decirlo y si la verdad un soporte que en esta partida pues está reduciendo con ese brown al principio pues yo estaba cuestionando pero muy definitiva que va a fallar en quebrantar para frente de la transportación también apareció que quiere ser uno muy buena definitiva de parte esas cadenas vemos al señor que va corriendo al último gesto que va a ser un buen llamado va a salir de ahí matthew murdoch hasta el otro mundo sin embargo la pelea continúa pop y que era el trovador que va a caer también es doble para esa ese carril azul superior malek y cada ciento de las suyas otra vez a él no puede hacer nada con su onda de choque frank que se lleva un asesinato más para su bueno sería el primero no el segundo asesinato para él vamos a tener un dragón de los infiernos a favor del equipo de wolfpack la verdad la timba ya es muy muy complicada el equipo de valor pico de agresividad por el hecho de que no tomaron en cuenta el doble tp que tenía el equipo de wolfpack ese doble transportación que no es primera sino segunda ocasión en la cual le está cayendo en contra entonces no supieron responder a tiempo aparte de eso la orillana cuando llegó al carril inferior vemos que quedó muy mal posicionada no sé si te fijas pero tiró una bola y que quedó entre cuatro de los jugadores de wolfpack pero no le pegó a ninguno se quedó en medio de los cuatro jugadores y ella quedó rodeada de los cuatro jugadores entonces ella literalmente no tenía nada que hacer y pues bueno fue un asesinato más para wolfpack que lástima en la verdad lástima que esta orillana pues no se posicionó de manera eficaz no porque hubiera sido un ultimate que podría haberle dado quizás un poco más de tiempo a esa teamfight ya había caído esta calista a manos de camille entonces era muy difícil remontarla pero igual podrían haberse ido chaceando un objetivo o pues quizás defender la torre del carril inferior de momento las cuestiones se están moviendo muy pero muy mal para el equipo de project valor a pesar de que es que me parecía que tener una composición que le pudo haber ayudado una buena y un buen inicio de partida que fue que fue excelente y vemos la rotación ya de parte del carril inferior de wolfpack lo que mencionaba el día de ayer ayer estábamos viendo también la partida de azul en contra de snow dragon y esa rotación es es como se llama una rotación natural que después de que derriban el carril inferior suele hacer ese cambio de línea con el carril superior ahora no sé qué fue lo que pasó me parece que no logra llegar a tiempo malek y o simplemente crisis o muy bien para para juntarse sobre el carril inferior logran empatar las situaciones pero vemos que el carril superior está recibiendo demasiado demasiado daño podría obtener ya rápidamente ese ese carril superior a favor del equipo de wolfpack aquí la diferencia es de que no hay un dragón abajo o sea no hay un dragón que pelear porque ya lo tienen wolfpack y el haber obtenido en la torre si es perfecto está bien pero tu torre superior está que no está castigando demasiado y no tienes algo más para caer muy buena definitiva de parte de trovador sacándose de encima a varus se logran llevar también la torre caril central el equipo de proyecto valor siendo muy buena presión de aturdimiento para varus una curación justo a tiempo pero me parece que no va a ser suficiente será que cae será que no tiene que girar vemos a la cara aparece justo a tiempo el caballero haciendo de las suyas logrando rescatar a su tirador viene definitiva de parte de bron van poner el inquebrantable no todavía no un aturdimiento nada un golpe más para aturdir así está aparece ya la pequeña de y si bueno nuestra pequeña en realidad enorme y grandota y te puede levantar definitiva de parte de esa es sobre el carril central hay demasiada acción sobre los lados sobre las zonas por todas partes se logró escapar también caín ser también se escapó a duras penas frank y me parece que podemos contar ahí la cantidad la poca cantidad de vida que le quedó si en realidad se sobrevivió con aproximadamente 15 de vida este varus que no tuvo miedo vemos una muy buena coordinación en esta botley en realidad o sea si hubiera sido ese varus quizás me hubiera muerto solo con ver cuando poppy se me tiró contra la pared no pero él logró medir el curar ese curar que le dio en los segundos necesarios por los cuales rakan llegó llegó a salvarlo rakan lo salvó pero tuvo un costo que fue el plan yo creo que sí pues fue muy roja junto con saber sobre carril inferior van a levantar a muerto no pudo lanzar correctamente y lumi lumi que queda totalmente vendido en medio del último tu geste y es un asesinato más para el carrero superior del equipo de un west para malek y mientras tanto asediando ya todo el equipo sobre el sector que va a caer en cualquier momento que de trovador ingresar quiere hacer la prueba tal vez hace el intento problemas para malek y malek y que tiene que salir quitando de ahí lo más pronto posible logran defender a duras penas de sector que no tiene absolutamente casi nada bueno que hace nada de vida o onda de choque perfecto pero el carril central se ven haciendo de las cosas aún así aguanta muy bien cae y la curación para que esto muy de frente no se logra mover no se clara quitar de ahí mateo muerto que absorbe toda su existencia absorbe toda su vida y es un asesinato más para la calle se va a ver una presión sobre carril superior pero ya está sever tratando de proteger que hay movilizando será que va a subir no va a subir va a aparecer y lumi sobre carril central va a conjuntarse hasta es un muy buen escudo para protegerse lo va a golpear uno más podría ser que es el destello si va a caer cae caín en el carril central teletransportación para carril superior va a llegar malek y cómo puede cómo puede llevar a intentarlo van a levantar a los dos se va a lograr el aturdimiento va a aparecer de si lo detiene hace yo ni no puede entrar rohan sin embargo es imparable para malek y porque logra llevarse la vida de ese espectro de las sombras de las islas de las sombras van a acabar con la vida de calixta pero se incorpora el hume se incorpora esa excesión la presión sobre carril superior que llevas esa torre a todas cosas quieren aguantar eso de ahí si no puede aguantar un golpe más va a caer también el golem ver mientras tanto malek siendo él una pinta diciendo que se va a tirar pero no se tira y al final retorne las acciones paran acá y todo se frena en un momento que te pareció pues la verdad hubo mucha pero mucha acción tanto en el carril central como el carril superior mira la torre de top había quedado exactamente con seis puntos con seis puntos de vida quedó la torre de top al final pues la camille de con toda la seguridad del mundo se tira contra ella porque sabe que sólo debe dar un ataque básico y lastimosamente sin si esa torre no hubiera no hubiera quedado con seis de vida el equipo de wolfpack hubiera podido seguir hacia adelante y poder ejecutar mucho mejor esa rotación que tenía pero esa torre con seis de vida logró defenderlos muy bien logró defender muy bien el equipo de valor y pues igual muy muy bien por parte de ilumi que leyó que él él el casa de que iba a iniciar a oriana entonces llegó a la ayuda esas cadenas que no logran impactar a esa ex perry superior para que te acercas te doy aquí no eres bienvenido dragón infernal teletransportación se lo va a llevar rojan tranquilamente ilumi que es una iniciación se van a escapar todos de ahí ya tienen todas formas escapar simplemente le forzaron la teletransportación a mal equidad al final perdón a trovador le forzan esa teletransportación al final quema el hechizo invocador porque no era necesario problemas problemas para el nuevo y trovador que está ahí cerca de y si que aparece ya haciendo las acciones de este y de parte de ese mejor para donde iba le dice y el trovador sin embargo el canto está haciendo demasiado fuerte lo van a levantar a toda una operación perfecta quien se va a levantar quien va a quedar aturdimiento lo pega contra el muro siempre que es el primero a caer también que hay que tiene que escapar rojan que ha caído también lo vimos el momento que cayó pero si sabemos que explotaron tres miembros del equipo de wolf pack ilumi que tiene problemas ahí con una torre que le haciendo mucho daño de este para el frente no va a aturdir no va a aturdir a nadie sin embargo quiere aguantar como puede trovador aguantando aguantando de poco a poco mientras tanto caliza el problema más de muertos donde está que está haciendo muy bien de parte de ilumi haciendo de las cosas perfectas podría explotar ahí no golpea definitiva va a fallar trovador está en problemas y lo mismo a lanzar al frente no no va a ser lo deseo de parte de esa esfera iba llegando muy lenta muy lenta cae no lo vio no previo el movimiento de la misma va a caer ya el casa din y vemos sobre vemos que logra escaparse con aquí también las duras penas con vida y en realidad muy bien frank y jugando en todo momento con su vida quedando al límite no él le gusta el rigor me gusta el rigor la verdad aparte de recargar una muy buena onda de choques de esta oriana que logró impactar contra tres jugadores del equipo de wolf pack lo cual logró hacer el daño necesario para que su equipo logre terminar con concretar esos asesinatos y pues por medio de ahí no sacar un poco de ventaja un poco a cortar esa ventaja de oro en la partida que casi no es nada estos minutos en la partida pesada en esos minutos ya nos encontramos con una diferencia de 5000 de oro y actualmente la diferencia de oro pues sólo son 700 que yo destacaría y parmeo parmeo nada más porque si te fijas en la cuestión de asesinatos vamos 10 contra 10 y en lo que corre en lo que respecta a todos sólo son una torre de diferencia que está a favor de ultimátum este también cadena de corrupción saber para afuera que se va a llevar asesinato tiene que salir que no puede le cayó las orillas sobre el carril superior vimos una oído que fue un llamado para que todos los lobos se juntaran sobre la torre del la cima acá esa es también crisis y no pueden defender la torre del carril superior así parece que un movimiento que no pudieron pues predecir o en realidad lo hicieron muy mal ahí pues trolleando al compañero de trolleo rakan y te mando lejos pues nos parece que no le salió bien ahí pero ya vemos que están iniciando este objetivo del barón nacho ya está cayendo cae muy rápido con el daño que tiene este bar y lumi está ahí y pero no hay un no hay nadie que lo puede hacer obviamente rojan lo podía cazar lo podía tomar aunque he visto que soportes han robado ese barón nashar pero no era muy muy difícil que rojan fallase ese castigo es más no sé si suele castilla pues bueno creería que sí esperaría que sí la verdad vemos que el brown tuvo mucho valor de entrar entre cuatro jugadores y hacerle imposible por robar ese nashar quizás no fue la mejor de las ideas porque se encontraba presente en la seyoani que contaba con el el hechizo del castigo el cual pues era mucho más difícil que lo robara la lo complicado ahora onda de choque entró saber el mal momento la presión glacial que no logra impactar correctamente saluda chichimeco que estaba ya también en el chat que está pasando doctor driven están diciendo en el chat lo que está pasando que esa es está castigando a saber está dándole una paliza muy fuerte logran imprent implantar el daño sobre rojan a un poco de control de esa cadena control de masa sin embargo frank está respondiendo está lanzando de lejos hoy va a fallar ese lanzamiento chris no va a poder impactar absolutamente a nadie mientras tanto malek y malek haciendo la presión sobre el carrizo pero ya le llega y matthew morto que siendo de la suya va a golpear ilumi pero os daba a escaparse sin problemas malek y gacain en el carril inferior está siendo la presión dividida vemos un 131 de parte de vuelvo que está apareciendo esa esa es que he querido afectar de todo momento hubo el problema de crisis de que está aguantando duras pero no va a lograr hacer los valen volando 2 sólo roja que se queda vamos a ver al final es esa redención no puede funcionar están problemas malek y sin embargo vale que está recibido demasiado daño va a caer se le va a absorber toda la existencia también cae y que llega a ser de las suyas logra llevarse la vida de matthew muerto pero está demasiado débil está puede salir perdiendo ahí la torre que le impacta al final es el señor brown que se lleva la muerte de él y del carrilero central la torre que va a caer presión glacial lo hace perfecto de ser rojan sin embargo saez tiene un escudo que lo protege aturdimiento roja no puede salir de ahí no va a salir de ahí es ilumi son dos para ilumi vemos que si es un buen soporte vemos que si sabe hacerla porque hace ser los caeses de la forma correcta así es pues ya terminando la la infa y tanto el carrilero superior con el soporte se están dando un bailecito ahí en la medley pues bueno muy bien por parte de valor que logra defender este nashor este nashor que ya sólo se encuentra si no me equivoco a perder la torre en el rakan iguales le cae un castigo porque perdieron la torre del carril central y la verdad sí pero hubiera salido peor con toda la rotación que estaba ejecutando wolf así te fijas se encontraba también en la parte superior se encontraba casa din en la parte inferior y estaban tres pujando la medley y aún así con toda la presión que estaban generando sólo pudieron sacar una torre yo creo que una torre con un nashor pues en realidad toda la desventaja teletransportación malet y se va a incorporar a la batalla del dragón del bar del dragón que ya lo obtuvieron con ilum y que está recientemente castillo pues matthew murdoch le dice no te llevas a mi soporte golpea impacta bastante fuerte que ahí no se puede mover hoy si va a salir estuvo a punto de caer sin embargo problemas para muerto que es roja que se le va a llevar que el último este para saberse hoy no puede defenderse correctamente va a levantar a roja pero el aturdimiento es sobre crisis crisis ya no tiene vida más para seguir destellos se pega el muro no puede aguantar sin embargo se ver va a fallar se lanza al frente sobre el último súbcito pero ya estaba esperando malet y god en la zona que hay en que se logra escapar a duras pero duras duras penas se logró ir con poca vida y a pesar que el dragón lo obtiene el equipo de prime valor la batalla al final no le sale para nada bien me parece que lo mejor era retroceder si rescataron a bram perfectamente se impacta que sobre que hay para evitar un empuje dolor a ser ojo y trovador que detiene el lanzamiento al frente que va a redimir barred mira freaky si lo redime redime muchísimo la vida de frank y va a revivir ya calista matthew murdoch sin embargo va a caer ahí mismo vamos a cantar lo señor lo cantamos lo cantamos que lo dice porque lo dice lo canta van a caer también por último es trovador que se va al frente que está aguantando como pueden los bienes está haciendo las suyas que hay también el trovador no pudo cantar su requiere no pudo cantar la historia que quise hacer frank y que se olvida de todo y esto es y sí que se lleva tres puntos que los necesitaba para llegar al liderato de la top bueno están empatados tanto azure como wolfpack se encuentran en la primera posición entonces pues están dando el todo por el todo no pues una partida muy interesante algo a destacar a destacar es el combo de rakan camille no sé si te diste cuenta siempre era camille la que iniciaba y rakan seguía a camille o sea y como te ibas de ahí tenías el stone de la camille tenías el stone de rakan y pues la presión que ejecuta camille con su ultimate que es el ultimate hashtag entonces muy difícil la tenían cuando se separaban vemos que en la última team fight pudieron salvar a brown tú lo mencionaste lo salvaron ya no tenían por qué seguir peleando tenía que haberse ido pero bueno de hecho parece me parece me parece muy bien la ejecución de brown sobre sobre caín porque que alguien que ingresa de un solo le cae el aturdimiento lo logran enganchar por segunda vez pero debieron haberlo dejado ahí es decir no era necesario mantenerse en un espacio muy reducido con con un mal posicionamiento de mateo en ese lugar porque se tuvo que acercar para saber eso fue eso fue lo que lo que lo castigó porque en lo que mateo estaba saltando con la calista un momento en el cual quedó de frente y el varus le lanzó el ultimate ya cuando calista tenía el ultimate ya perdía toda la movilidad y literalmente era un blanco fácil un blanco fácil exacto ahí tú me entiendes era un blanco muy fácil y pues bueno ya que estamos en la gráfica de daños pues en realidad varus como ya lo vemos fue el que resaltó y por mucho o sea no hubo en teoría nadie que que se le acercó una muy muy diferencia de daño que unos 10 mil si no me equivoco con 100 mil por ahí entonces muy bien por parte de este y una vez que yo lo dije en medio de la partida tiene mucho rigor la verdad tiene mucho rigor midiéndose al límite quedándose con muy poca vida en varias ocasiones pero estos estos son los por decirlo así los escenarios que en realidad logran definir partidas el hecho de de saber hasta qué límites llega tu campeón define muchas cosas entonces vemos en este caso la experiencia de golf pues estuvo superior aunque proyecto dejo bastante bien la verdad le planteó cara le planteó este buenas jugadas empezando por la primera jugada en la que logran obtener el asesinato doble en el carril inferior fue muy buena sacrificar esas esas dos dos pociones no se utiliza las galletas las galletas que son muy ricas dicen que es con la receta de la abuela al final fue bien acertada porque todo porque logró anular cualquier intento de visión y fue una aparición súper rápida de parte de crisis muy efectiva la verdad es extremadamente efectiva porque logran llevarse las dos asesinatos se los logró a llevar calista al iniciar entonces se planteaba muy buena partida inclusive en asesinatos logró emparejar las cosas el oro estuvo a 700 solamente de diferencia que son 700 es extremadamente poco la verdad menos para el conjunto para lo que es el equipo al final las cosas la experiencia pesó el conocer cuánto puedes aguantar y hasta qué hasta qué punto puedes aguantar con tu campeón fue vital en la partida frank y lo conoce lo sabe hacer muy bien eso él es este tipo de jugador él es ese tipo de jugador que tú lo vas a ver siempre proponiendo algo con sus tiradores siempre es así frank y siempre va a proponer algo siempre va a jugarse el límite porque conoce sus campeones conoce si bien es cierto a veces lo logran matar a veces su estadística tiene muchas muertes pero es normalmente frank y suele ser el que empujan daño a este equipo porque porque sabe manejar muy bien a sus campeones y también todo el equipo lo sabe muy bien y rota muy bien alrededor de él hoy con malek y con caen utilizando dos campeones de daño forzaron muchísimo el la protección que tenía sobre calista la forzaron muchísimo lo hicieron bastante bien porque a pesar de tener una encabrantable y el escudo de broma a pesar de tener el escudo que le pone a oriana con protección a pesar de tener el escudo también de ayer había muchísimo daño ahí teníamos un casa en que te podía caer encima tenías también una una este camino el que te puede caer encima en todo eso era imposible básicamente de proteger era demasiado daño y lo hicieron muy bien me parece que lo hicieron muy bien westpac planteándose cara a la composición que tienen enfrente y lo hicieron de forma de una excelente forma si la verdad que sí la calista que contaba con muchos por decírtelo así muchos aportes para ella muchas cosas que le podrían beneficiar en realidad se vio muy afectada con este pic de raca en ese pic de camil que supieron desposicionar la de una manera en la cual la asesinaban y se quedaban sin daño porque oriana en la mayoría de team fight no estaba y en las team fight que está oriana eran las team fight que salía victorioso el equipo de valor entonces es algo que tiene que tener que le cayó el último hextech o sea no no pudieron protegerla fue por lo mismo ya no pudieron hacer nada verdad ajá fue un espacio demasiado cerrado y se les complicó demasiado la team fight después de que ilumi salió muy de castado incluso yo creo que fue un poco muy arriesgado el hecho de que a esos minutos de la partida estarte arriesgando por un dragón de los océanos que el beneficio que te da no es el mismo que un dragón de tierra o que un dragón de los infiernos no tenías que pelearlo no tenías porque pelearlo está bien lo hiciste pero ya ya no seguir ya te estabas tocado pues tenías mal posicionamiento el otro equipo pudo reposicionarse muy bien entonces bueno son cosas que poco a poco los equipos tienen que ir mejorando no son cosas que la experiencia pues lo va dando con el tiempo pero bien ambos equipos dejaron mucho pero mucho que decir en esta en estos dos partidos espero que sigan creciendo la verdad espero que sigan jugando de lo mejor que proyect valor le sigue echando ganas y que wolfpack no se quede atrás porque tienen potencial estos equipos así es bueno muy buena partida una muy linda noche de lunes bienvenidos al lunes los que no se han dado cuenta si es lunes si ahora es lunes el jueves el jueves hay partida a partir del jueves hasta el domingo no tengo el orden porque no tengo el horario en la mano pero si lo que les puedo comentar es que esta semana van a jugar los héroes del cae es en contra del equipo de wildcats mientras tanto matros va a enfrentarse a wolfpack arctic orca gaming se enfrentará a snow dragons break valor hoy va a enfrentarse a atlacat squad y azure nights va a enfrentarse a la séptima legión 7 leyón por esas son las cinco partidas que hay esta semana las fechas pronto lo anunciaremos tengo que preparar los artes para las publicaciones y eso que existe son las partidas de la top tier pero no se olviden que también tenemos rock juventur que es ya dentro de poco si no me equivoco comienza este viernes y el sábado que tenemos la final que sería atlacat squad versus azure night entonces vamos a ver cómo se desempeña no una final repetida del año pasado vamos a ver si los de atlacat squad quieren este año apoderarse o si en realidad los de azure logran mantener ese ese campeonato de juventur entonces vamos a ver qué pasa ches muchas gracias por estar acá en esta noche acompañándome en la segunda partida y también en la primera pues que estuviste ahí echando nuestra mano pepito grillo ya sabe fue un gusto estar contigo comentando esa partida así que los dejamos esta noche y así es ya nos vamos el viernes estamos en el cifco pabellón 11 por si quieren llegar se muestra con un sombrerito al menos yo estaré por ahí el sábado la final como ya mencionó fox y gracias a cari por la primera partida que estuvo apoyando con todas sus buenas intenciones lo sabemos muy bien y ahí está pasen buenas noches y hasta la próxima adiós adiós sound mire 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 sound mire